El gobierno central visitando al estado Lara después que nuestro comandante presidente en su visita el jueves 9 de julio aquí al estado Lara nos dio instrucciones para el día siguiente venir al estado Lara ya al municipio Crespo que fue donde él visitó ese día y durante su visita en la plaza en las calles del municipio Crespo el pueblo le decía de que tenía problemas con el agua al día siguiente me envió con una comisión y fui en compañía de nuestro comandante Reyes Reyes a visitar allá la alcaldía y tuvimos una reunión donde el alcalde con sus concejales nos plantearon toda la problemática que tenía el municipio con respecto al agua entonces estamos aquí nuevamente ya acompañados de varios ministros de nuestro gobierno central como el ministro Jaimán, el Trudy, el ministro Manuel Fernández, el ministro Barreto y nuestro comandante Reyes Reyes que es el anfitrión de nosotros que vamos a pasar el día, el gobierno central aquí en el estado Lara primero que nada quiero saludar a todo el diputado Julio Chávez, a nuestro personal militar acantonado aquí en el estado Lara al general de división Zamora Santelín y el cuerpo de generales comandante de la base, comandante de la zona, comandante zonal de nuestra Guardia Nacional y todo el equipo, la unión cívico militar cada vez fortalecida aquí en el estado Lara para trabajar para nuestro pueblo primeramente quiero darles buenas noticias al estado Lara y muy especial al municipio Crespo nuestro comandante en jefe, presidente Nicolás Maduro Moro aprobó los recursos de todos los proyectos de todos los proyectos que nos presentaron el día 10, el viernes 10, aprobó todos los recursos tanto en bolívares como en dólares para resolver el problema del municipio Crespo nos aprobó 524 millones para todos los proyectos que presentaron donde el ministerio de ecosocialismo y agua se va a encargar de resolver todos los problemas de agua así como el municipio Crespo vamos a ir avanzando en cada uno de los municipios con la problemática del agua aquí en el estado Lara vino el presidente a resolver los problemas de que es del gobierno regional no importa, nosotros trabajamos para el pueblo y nuestro comandante presidente nos dio la instrucción de venir a resolver el problema del pueblo aquí estamos apoyando a nuestro comandante Luis Reyes Reyes con Corpolara que se va a lanzar a la calle a resolver los problemas que el gobierno regional no puede resolver así que aquí estamos todos, varios ministros a fortalecer al estado Lara cumpliendo las instrucciones directamente del presidente Nicolás Maduro Moro aquí estamos, a gobernar con el pueblo el pueblo tiene sus necesidades y nosotros vamos unidos, fortaleciendo a Corpolara para resolverle los problemas al pueblo así que además de estos recursos de 524 millones de bolívares para el problema de agua en el municipio Crespo también aprobó 278 mil dólares para comprar un equipamiento para resolver ese problema en el menor tiempo posible vamos a ir progresivamente de menor a mayor para que en pocos días ya muchas comunidades que ese día salió a la calle porque tenía sed por el problema del agua que no se ha podido resolver aquí a nivel regional del gobierno regional bueno, vino el presidente, nos envió a nosotros y aquí estamos apoyar al comandante Reyes Reyes a través de Corpolara para diferentes proyectos que el comandante Reyes Reyes le va a explicar a cada uno de ustedes en esa cantidad de proyectos para Corpolara, perdón 560 millones de bolívares para diferentes proyectos por Corpolara para ejecutar el plan del buen vivir del Estado Lara en la rehabilitación, mejora y culminación de infraestructura del centro de salud del plan asfalto, drenaje, programas de acción social, acueducto bueno, vamos a ir resolviendo los problemas del pueblo donde el comandante Reyes Reyes le dirá a cada uno los proyectos que se están aprobando porque desde hoy nos lanzamos a la calle en el Estado Lara tenemos que aprovechar de los candidatos que estuvieron en las primarias de que estuvieron en el puerta a puerta en todas las comunidades en los barrios y que hicieron un diagnóstico y se tiene a la mano de qué padece nuestro pueblo en el Estado Lara así que nosotros vamos accionando cada ministro que en su especialidad va a venir a resolver de ese diagnóstico que se hizo en el puerta a puerta en el casa a casa y que nuestros candidatos los que ganaron... Bien amigos, parte de la intervención que realiza a esta hora la ministra del despacho de la...